Noticias de último minuto en caliente que compartimos con ustedes a men de algunos detalles preliminares que hemos investigado al vuelo. Luis Alfredo Pacheco de 34 años, hijo del presidente de la Cámara de Diputados, cae abatido en un hecho violento en Houston. Lo primero que se sabe es que él se encontraba en un Jeep Escalade negro en compañía de otra persona de identidad no especificada y son acorralados por un vehículo que se para frente a ellos según la narrativa que honestamente no sé cómo pudieron pero de las personas que estaban dentro hay dos que salieron. El vehículo en la fílmica se puede ver que está groseramente baleado. Lo que no se sabe o lo que no logramos precisar es si Luis Alfredo se queda en el vehículo o sale también como se dice con la otra persona del mismo. Salen tratando de escapar de este cerco inmediato. Entonces, cuando uno ve la escena y el propio reporte de forma preliminar de la policía en Houston establece de que no se trata de un hecho sistemático, entiéndase que ese tema que es que hay un grupo de elementos desafectos ajenos a la dignidad de la vida humana que estén aniquilando gente, sino que es un hecho aislado y la propia policía de Houston se enfoca en dar a entender eso a la comunidad y a los medios de noticias para que a su vez informen que esto es un hecho aislado. ¿Qué es lo que están estableciendo? Bueno, pues que se trata de un asunto entre las partes involucradas. Y yo lo voy a decir ya porque sé que más pronto que tarde se va a revelar o se va a saber. Luis Alfredo Pacheco era un hijo del diputado y presidente de la Cámara que no andaba en buenos pasos a un punto tal de que estaba distanciado totalmente de la familia porque sus otros hermanos, por ejemplo, reconociendo las andanzas oscuras en las que él estaba, pues habían hecho, claro, usted dice familia, familia, pero usted cuando ve que hay un cercano cuya dinámica de vida lo puede arrastrar a usted lo correcto que usted, como dicen por ahí, cruz y raya. Entonces, ese muchacho de apenas 34 años tenía una vida vinculada directamente a las gangas. En una ocasión, acá en República Dominicana, él se vio involucrado en un hecho violento que se maquilló, pero realmente era parte de eso. O sea, tuvo un problema con otro ganguero de alto nivel que usted sabe que cuando se rompen esos códigos, de la única forma que eso se paga es con la vida. Entonces, estoy dando estos detalles. A mí en particular no me agrada, no me siento cómodo, pero sé que es información que ya de forma incontrolable va a salir. A mí en que la naturaleza del hecho como tal revela que los involucrados no andaban en buenos pasos. A nadie le van a parquear un vehículo de frente y van a comenzar a, usted sabe, ¿no? A disparar así a lo que coja mi bono, siendo esa persona un monaguillo, siendo esa persona un aprendiz de sacerdote, etc. Puede tratarse de una confusión, pero lamentablemente no es el caso. Este tipo de, lo único que uno puede apelar es que, bueno, mira, lamentablemente, este es el ejemplo que, o lo que hay que plantear para que, o difundir para que nuestros jóvenes sepan cuál es la ineludible consecuencia al final del día de llevar ese tipo de vida tan, ni siquiera al margen de la ley. Porque tú puedes vivir de forma paralela a la ley, siendo un eremita, por ejemplo, siendo una persona que decida recluirse el resto de su existencia en un monte, que los hay. O sea, gente que dice, wow, yo me siento tan en armonía con este espacio natural que de repente yo no quiero volver a la ciudad, yo no quiero volver al pavimento, yo no voy a cambiar este, este, estos, este pasto, estos arbustos, esta arbolada, no la voy a cambiar por el asfalto. No voy a cambiar este verde por el gris, el monopolio cromático del gris de la ciudad. Pero a esa persona no le va a pasar nada, esa persona va a languidecer ahí de viejo. Ahora, todo aquel que tomó como decisión de vida llevar una vida y valga la cacofonía entregada a la violencia, bueno pues, lamentablemente ese es el final, porque en ese mundo usted no se impone en base al consenso. En ese mundo usted no se impone por liderazgo, en ese mundillo usted se impone a base de fuerza, o sea, a base de violencia y termina ganando aquel que sea el más violento de todos. Y naturalmente, dada la propia impronta de la esencia humana, siempre habrá alguien mejor que tú, alguien más dotado que tú. En todos los aspectos, si tú eres pintor, bueno, habrá alguien que domine la técnica mejor que tú. Si tú eres cantante, habrá alguien que suba más alto que tú. Si tú dominas los tonos graves, habrá alguien cuya voz tenga más cuerpo que la tuya. Y así sucesivamente. Y lo mismo vale para ese mundo. Si usted es violento, si usted es sanguinario, bueno, pues agárrese, porque ya sea pronto, a mediano plazo o tarde, pero va a aparecer uno que lo será más que usted. Y cuando aparezca ese, prepárese, porque ya sus días están contados. Otra cosa también que es, bueno, yo, no, no, ya eso sería como entrar mucho en el aspecto familiar. Ya habrá más detalles. Estamos haciendo un enfoque preliminar de esto. Yo reitero, el joven de apenas 34 años, hijo del diputado y presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, era una persona que no tenía relación con la familia. Sus hermanos, no había comunicación, eso puedo, puedo, digamos, decirlo, porque tengo información de primera mano al respecto. Usted pudiese imaginar, con esto que he dicho, que incluso la relación de padre e hijo era distante, por no decir nula, porque Alfredo Pacheco, esa figura política que conocemos, es una persona que es amante del consenso, es amante del diálogo, es un perfil, es una figura política que cuando hay un conflicto, el que se ve involucrado sabe que puede hablar con él. Es decir, no es una persona que va a imponer su poder, no es una persona que sea amante de avasallar al otro. Alfredo Pacheco es un hombre conciliador. Pero aún así, le salió a este muchacho, que es todo lo contrario a él, pero son cosas propias de la naturaleza humana. Son cosas que nosotros simplemente no podemos controlar. Y cuando hay ese tipo de variables en nuestras vidas, lamentablemente, lo más inteligente, sencillamente, ponerte a un lado y dejarlos fluir. Porque en ese intento de encauzar las cosas, adivina lo que pasa. Tú te ves, entonces, arrastrado a ese mundo. Tú no logras traer a tu mundo ese elemento casquíbano. No, ese elemento lo que hace es arrastrarte a ti, que andas en otra frecuencia. Eso es ley de vida. Es algo que tenemos que aprender, por duro que nos suene. Dejar hacer, dejar pasar, cuando no está en tus manos, mejorar eso. Aún así, se trate de tu propio linaje. Porque ya eso se corresponde más con la esencia, con la naturaleza de esa persona. Vamos a ver, no sabemos qué otro dato puede surgir de esto. Ahora, con toda seguridad, ya lo que viene es el nombre de la ganga que ejecutó, por ejemplo, y el motivo, aunque no hay que ponerse muy creativo para descubrir de qué se trata. Esperamos que este hecho no se politice. Estamos en tiempos de campaña. Hay elecciones congresuales que están a menos de dos meses. Mi comentario no viene traído por los pelos. Sé perfectamente cómo opera la clase política de la República Dominicana. Espero que exista un consenso para respetar este dolo. Pero siempre aparece un loco que quiebra ese código. Hay que decirlo así. Oigan bien, siempre aparece un loco que quiebra ese código. Y si hay que tildar de loco a aquel que quiera capitalizar políticamente este tipo de situaciones, porque hay una verdad universal. La familia por encima de todo. Nada tiene más peso en la estructura y formación de los seres humanos que la familia. La relación que se da de padre a hijo, de hijo a padre, de esposa a esposo, es algo que el poder como tal no puede corromper, no puede penetrar en ella, a no ser que esa persona se convierta en un elemento enfermo de poder. Cuando el poder lo corroe a ese punto, ya no estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando de un sociópata. Ahora, una persona normal que llegue a un cargo alto, bueno, pues tiene su familia. Allí donde se vea común con su hijo, con su esposa, la forma en que estos le van a llamar, la forma en que estos le van a tratar, será una que en momentos adversos, cuando el hijo está enojado, cuando la esposa lo está, lo que le dicen a él, las reclamaciones que le hacen son de un tipo que ese individuo que tiene poder puede ser el presidente, bueno, no se lo acepta a nadie. Y ya, esa simple, esa simple acción revela el poder que tiene, señores, la familia sobre el individuo. gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Así que, nosotros, nada, el deber nuestro es ir un poco más allá de los titulares y esperamos lograrlo también en esta y otras entregas. Gracias y en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 Los ámbitos M2-341-341-1